Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, una historia que ya tal vez ya la conocemos, algunos no la conocemos, pero es una historia muy hermosa en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 35, desde los versículos 35 al 41, cuando todos lo tengan y nos ponemos sobre nuestros pies, y si hay alguien que no ha podido buscarlo, por favor hermanos, pueden ayudarle a buscar en su Biblia, para que todos tengamos la lectura, amén, y podamos leerlos en comunión. Gloria a Dios, ¿lo tenemos? Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, y así nos encontramos en el capítulo 1, el versículo 41. Dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las horas en la barca, de tal manera que se arribaba. Y él estaba en la copa, comiendo con un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, no eres, no tienes cuidado, que pasemos. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, y en el viento, y se sobra el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué traes así en el viento, como vos tenéis, ve? Juntos, entonces, terminaron, terminaron, y diciendo, con uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? Oramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esta palabra, que sea de grande bendición para la vida de mis hermanos, oh Dios. Que si hay alguien, Dios mío, que está pasando por alguna tormenta, alguna tempestad, mi Dios, tú seas hablándole en esta mañana. Que tengan fe, que tengan esperanza en ti, oh Dios maravilloso. Muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque tú hoy hablarás un mensaje, que sé que va a quedar sembrado en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy, quita toda distracción, todo obstáculo, Señor, toda pereza, todo sueño, y permítenos disfrutar esta palabra que tú has traído para nosotros, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén y Amén. En esto, y preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que hacemos cuando se nos viene una tempestad, una tormenta a nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos dificultades Y cuando creemos que todo está perdido? Nosotros tenemos preocupación Nos preocupamos Sentimos miedo Perdemos la fe, perdemos la esperanza Pero dice la Escritura en este pasaje Que una vez los discípulos habían terminado las enseñanzas con el Maestro En este pasaje nos relata Que el Señor Jesús les dice Pasemos del otro lado Entonces los discípulos se van en la barca con Jesús Y dice la palabra que a media noche, a medio camino Les viene una gran tempestad Un viento contrario En el cual relata que las olas Las aventaba hacia la barca De tal manera que la barca se anegaba Es decir, sentía la barca ¿Cuántos de nosotros sentimos muchas veces ahogarnos En una barca De problemas Y de dificultades ¿Cuántas veces nos sentimos ahogados En un problema Y decimos Esto ya no tiene vermelio Ya no tiene salida Dice el pasaje Que los discípulos Cuando ya sentían Que ya estaban pereciendo Que ya se estaban ahogando Van Y despiertan al Maestro Le dicen al Maestro Señor No te preocupa Que ya estamos pereciendo Señor Despiértate Levántate El Maestro se despierta Y dice la palabra Que Él reprende A los vientos Y le ordena Al mar que se calle Y grudezca Y cesó el viento Y se hizo Gran demoranza En este pasaje El dormir O el silencio De Dios Nos pone a prueba Porque siempre Hemos estado Acostumbrados A que Dios En todo momento Nos abre Pero también Tenemos que pasar Por tiempos De silencio Tenemos que pasar Por tiempos De prueba Para saber De qué material Estamos hechos Los vientos Contrarios Muchas veces Nos hacen caer Nos hacen desmayar Las olas Nos ahogan Pero el que está firme Vuelve Y se levanta La Biblia dice En Salmos 34 18 Siete veces Cae el justo Pero de algún De ellas Jehová Le levantará Muchas veces Puedes caer Pero de usted Y de mí De cuente Si nos quedamos Tirados O nos levantamos El miércoles Veíamos Una enseñanza Acerca de la fe En la cual Aprendíamos Que la fe Es la certeza Es decir Saber que es cierto Pero también Es la convicción Es decir Estar seguro De que Dios Está con vosotros En todo momento Parecía que Aunque Los discípulos De Jesús Iban con el maestro En la barca Por un momento Se les había olvidado Que Jesús Era su capitán Yo puedo pensar Que probablemente Para nosotros Cuando estamos Pasando por Enfermedades Por problemas Por crisis En la familia Por situaciones Adversas En el ministerio Yo creo que Por algún momento Se nos olvida Que Dios Está con nosotros Pero no es que Dios se haya olvidado De nosotros Sino que Tiene que haber También un tiempo De silencio Un tiempo En el que Dios Va a callar Y en ese tiempo No es que Dios Te abandonó No es que Dios Te dejó Sino que En ese momento Está probando Cuanta fe Tenemos nosotros Por eso Dios Les dice Hombres de poca fe En el versículo Treinta y ocho Dice Y él estaba en la popa Durmiendo Sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes cuidado Que crecemos Y él levantando Se arrepentió El viento Y dijo El mar Calla Y engudece Y cesó el viento Y se hizo Grande bonanza Y les dijo ¿Por qué Estáis Así Amedrentados? ¿Cómo no Tenéis Fe? ¿Por qué? El Señor Te pregunta Hoy ¿Por qué Estás así? Estás triste ¿Por qué Estás decaído Decaída Hermano Hermano No No tienes fe Te pregunta El Señor ¿Sabes? Quiero pensar Que en algún momento El Señor Yo creo que se Ha de ver Preguntado Acabo de enseñarles Sobre la buena semilla Acabo de enseñarles Que tenían que hacer Y hoy Están viendo El poder Y no creen Como decía este canto Yo creo en un poder Que no se toca No podemos tocarlo No podemos verlo Pero si podemos sentir Por nuestro corazón Y aún así Yo por ejemplo Quiero preguntarle a usted ¿Usted puede ver el viento? No podemos ver el viento Pero sin embargo Podemos sentir el viento Cuando está frío O cuando está caluroso Así mismo Dios No lo podemos ver No podemos ver La persona aquí Pero si podemos sentir El amor de Dios Y ese amor Nos hace sentir gozo Nos hace sentir paz Nos hace sentir tranquilidad En medio de las tormentas Una de las cosas Uno de los propósitos Que tiene la tormenta En nuestra vida Es que conozcamos El poder de Dios Ese es uno de los propósitos De las tormentas Y nadie le está excepto Porque podemos decir Ah es que los discípulos Quizás fallaron No Nadie le está excepto A pasar tormentas Pero fíjese Que dice el 41 Dice Entonces Teniendo Teniendo Dice Con gran temor Se decía El uno al otro ¿Quién es este Que aun el viento Y el mal Le obedece? Dios aquí Se les muestra Como el Señor De la creación Como el Señor El cual Siendo forma de Dios Se no escatimó Ser igual a Dios Sino que se despojó A sí mismo Y vino aquí A mostrarse Como hombre Vino a mostrar Su gran poder Sobre la creación Y vino a mostrar Que contra él Nada Lo puede detener Nosotros sí Como seres humanos Tenemos que pasar Por tormentas Y dificultades Pero Dios Me entiende a usted Me entiende a mí Porque él lo pasó Él lo vivió Cuando estaba Orando En la oración Del Getsemaní En el Evangelio Según San Mateo Que lo narra más claro El Evangelio Según San Mateo 26 de 41 En adelante La Biblia Relata Cómo estaba Orando el Señor En el huerto Del Getsemaní Y en ese huerto Del Getsemaní Era el huerto Donde Oprimían O exprimían Las aceitunas Para extraer El aceite ¿Sabes? Para extraer Lo mejor de ti Muchas veces Tienes que ser Venegado Tienes que ser Apretado Porque Dios Está extrayendo Lo mejor de ti Cuando el aceite Se extrae Las aceitunas Son remolidas Son Apretadas Exprimidas Pero de esas Aceitunas Sale el aceite De olivo Que todos Conocemos Un aceite Natural Un aceite Puro Un aceite Que aumenta Que hace Muchas cosas Un aceite Que unge Por eso Cuando yo leía Esto Reflexionaba En ese tiempo Cuando el Señor Jesús Le dice Al Padre Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Dios se sentía También El Señor Jesús Se sentía Abandonado Y decía ¿Por qué me has Desamparado? Aún mis discípulos No me acompañan A hablar Al menos Una hora Porque si Amado hermano En el momento De alegría Los amigos Están con nosotros En el momento De felicidad Cuando los invita A una comida Ya están Pero en el momento De la tristeza Queda uno solo Queda uno abatido Abandonado Queda uno triste Y solamente Quien pasa Por procesos O por cuerpos Puede entender Quien pasa Por una dificultad Puede comprender El amor de Dios Puede comprender A ti la persona Que necesita Ser restaurada Que necesita Ser levantada Así como Le decía Así como Las aceitunas Se exprimen Para de ellas Sacar el mejor acento Nosotros tenemos Que ser probados Y exprimidos Para que de nosotros Dios saque El mejor Hijo La mejor Minerva El mejor Luis La mejor Esperanza La mejor Sol Porque así es Dios Nos tiene que probar Pero cuando Salcamos De esa prueba Amado hermano Cada día Nos va perfeccionando Perfeccionando Cada día Dios Nos perfecciona Nos afirma Y ahí es donde Podemos entender El poder Y la gracia De Dios Los discípulos Tenían que ser Perfeccionados Tenían que Aumentarles La fe Tenían que Aumentarles Esa convicción De que Dios Estaba con nosotros Por eso Cada uno Pasa por Pruebas Dios Está con nosotros Amado hermano Dios Está con usted Dios Está conmigo Donde quiera Que vayamos ¿Saben? Personajes Que pasaron Pruebas Podemos ver La vida De José José En el himno De Génesis Capítulo 37 Desde el 37 En adelante No vamos a leer Pero Ahí se los dejo Para que lo puedan Leer más Después Dice Dice la palabra De Dios Que José Era el último Hijo de Cajón Pero era el hijo Más despreciado Por sus hermanos Sus hermanos Intentaron matarlo No lo lograron Lo venden Con los Marianitas Capítulo 39 Nos relata La historia De como José Es vendido Llega A la casa De Potifar Trabaja Como esclavo La mujer De Potifar Lo acusa De algo injusto José Es encarcelado Y todas Esas pruebas Llevaron A José A ser el segundo Después De Faraón En Egipto Otro ejemplo Es Moisés Y lo vemos En todo el libro De Éxodo Desde como Moisés Desde su nacimiento La línea dice Que los padres Lo echan En una canasta Y lo arrojan Al río Y dicen Que la hija De Faraón Lo ve Como un hermoso Lo toma Pero ahí No termina todo Sino que Dios llama A Moisés Para libertar Al pueblo De Israel De Egipto Y Moisés Se enfrenta Con un pueblo Quejumbroso Con un pueblo En el pueblo Tenía que pasar Por grandes cosas El pueblo De Israel Tuvo que pasar El mar rojo Imagínense Para nosotros Que le dijeran No pues Sabe que hermano Este río está crecido A ver Crucélo Sería imposible Cruzar para nosotros Un río Crecido Imagínense Un mar Que a todo momento Las olas Se mueven Y anegan A uno Pero Dios Ahí les muestra Su poder Se abre El mar rojo Ellos pasan En seco Y cuando el pueblo De Israel Termina de pasar El mar Vuelve A su lugar Los egipcios Que los iban Persiguiendo Se ahogan Moisés Junto con el pueblo De Israel Pasan por el desierto El pueblo De Israel Cuando Moisés Los deja Y habla Con el Señor Acerca de los mandamientos El pueblo De Israel Se vuelve Desobediente Y con todas Esas cosas Moisés Tuvo que luchar Nosotros Muchas veces Con una cosa Batallamos Decimos Ya hasta aquí La dejé Ya me cansé Ya luché Ya lloré Ya oré Ya dije Y pareciera Que entre más Oramos Más Se nos vuelve En la oscuridad Nos pasa Como Moisés Entre más Los cambios Parece que más Se nos vienen En contra Las cosas Pero en todo eso Dios les fue Mostrando su poder Gloria a Cristo Jesús Otro ejemplo De personaje bíblico Que se enfrentó A tormentas Dice la Biblia Nos habla De una mujer En primera de Reyes Capítulo 17 Versículos del 8 Al 24 Una viuda Desobediente La cual En ese tiempo Dios había ordenado Por medio del profeta Elías Que no Que no Tuvieron Y en ese tiempo Pues el no No había Cultivo En los campos Y había Escasez Esta Viuda Enzareta Estaba Enfrentando La escasez Y llega El profeta Elías Y le dice Mujer Prepara una torta Primero para mí Y luego le das A tu hijo Imagínese Que usted En medio De la escasez Llegara A alguien Y le dijera Oiga Florana Deme Deme Primero a mí Su comida ¿Cómo Reaccionaríamos Nosotros? ¿Cuál es nuestra Reacción Si nosotros En medio De la escasez Alguien nos dice Dame 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 De comer Quizá La duda Se nos viene Y decimos No ¿Cómo crees? Porque a esta mujer Se le vino La duda También Y dijo No Porque es lo único Que me queda Pero el profeta Elías Le dice Mujer La harina Y el aceite No va a escasear ¿Sabes? Las tormentas También se presentan Como escasez Económicamente Se presentan Como tiempos En los jueves No hay A veces En los cuales Tenemos que Limitarnos Tenemos que Sobrevivir Pero aún En esos tiempos Llega la palabra De Dios A decir Tengo temas Yo soy el Bueno De oro Y la plata En los procesos De escasez Dios dice Yo soy el bueno De todo Jesús Pero la escasez Nos hace dudar Gloria a Dios Otro ejemplo De personaje Bíblico Es el mismo Profeta Elías El profeta Elías Dice la Biblia Que él se Enfrenta En el libro De primera de Reyes Capítulo 19 De 3 Al 7 Dice la Biblia Que el profeta Elías Enfrenta La persecución Por la vena De saber Que lo quería matar Elías Corría en riesgo De morir Pero La Biblia Habla De que este Profeta Va Y se esconde Debajo De una De un enebro Ella estuvo En el desierto La Biblia Habla Primera de Reyes 19 De 3 Al 7 La Biblia Habla De que este Profeta Estuvo En un lugar En medio Del desierto Y en ese Desierto El ángel De Jehová Dice Que le dice Levántate Y come Levántate Y come Porque El largo Camino Te resta Si alguien No tiene Puede darle Lectura Al verso 6 Y 7 Primera de Reyes 19 Versos 6 Y 7 Una palabra Poderosa Que es lo que nos dice El Señor Levántate Porque El largo Camino No te resta ¿Alguien Encontró La cifra? Sí Entonces Él miró Y aquí En su cabecera Una Torta Cocida Sobre las Aspas Y una Y una vasija De agua Y comió Y bebió Y volvió A dormirse ¿Siete? Ajá Siete Y muriendo Y muriendo El ángel De Jehová La segunda Vez Lo topó Diciendo Levántate Y come Porque el largo Camino Te resta Gloria a Dios Amado hermano El largo Camino Nos resta Por eso Por eso Hoy el Señor Te dice Levántate Levántate Amado hermano No estés caído No estés tirado Porque tienes Que luchar Largo Camino Nos resta Amado hermano Todavía Tenemos Propósito Para con Dios Todavía Tenemos Cosas Que hacer Todavía Tenemos Que servir Del Señor No podemos Volvernos A dormir Como el profeta Lo hizo En ese momento Sino que Cuando Dios Nos dice Levántate Es porque En sentido Espiritual Dios nos quiere Ver activos Nos quiere Ver ferientes En ese fuego Espiritual Nos quiere Ver Encendidos Con esa Llama Con esa Antorcha Encendida Quiere que Nosotros Vayamos Y Restauremos Pero Primero Quiere que Nosotros Estemos Bien Estemos Firmes Estemos Restaurados Estemos Devantados Aleluya Gloria a Dios Estén Ténle En la Frente De Palmas Al Señor Otro Ejemplo Es la Mujer Zonamita Que De ese Vimos Hace Algún Tiempo Un tema De este De la Mujer Zonamita En Primera De Segunda De Reyes Capítulo Cuatro Versos De Ocho A Treinta Y Seis Es Una Larga Historia Pero Ahí usted Puede leer En su Casa Dice 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 Esta Mujer Zonamita Había Construido Posento Para el Profeta Eliseo Pero Un Determinado Día Una Determinada Mañana La Biblia Dice Que Esta Mujer Zonamita Se Levanta Levanta A su Hijo El Muchacho Dice Que Va Con Su Padre A Trabajo Y De Repente Este Muchachito Siente Dolor De Cabeza Se Desmaya Y Muere De La Nada Era Un Día Común Era Un Día Normal Pero En Ese Momento La Tormenta Le Llega A Esta Mujer Cuando Pierde A Su Hijo Y Dice Que Esta Mujer Por Un Momento Lloró Pero Se Levantó Y Fue Al Profeta Lo Croscó Donde Estaba Y Fue Y El Profeta Fue A la Casa De La Mujer Su Mamita Oró Hice Lo Que Tenía Que Hacer Y El Niño Nuevamente Recobró La Vida Porque Así es Dios Te Pone En Tormentas Para Probar Que Hace ¿Qué Hace ¿Qué ¿Qué Hace Si voy A Tener Ese Ánimo O Me Voy A Quedar Ahí La Mujer Su Mamita No Se Quedó Ahí Dice Que Se Levantó Fue Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Incluso Mi Su Marido Se Había Dado Cuenta Hasta Lo Último Cuando Llega El Profeta Pero Tenemos Que Tomar La Iniciativa De Levantarnos Cuesta Si Va A Custar Porque Los Vienen En Contra De Nos Nos Hacen Caer Pero Tenemos Que Florecer Como Esa Parmena Dice La Palara De Dios Que El Florecerá Como La Palmera Crecerá Dice Como Los Cedros En El Líbano Plantados Dice En La Casa De Jehová Junto A Ríos De Agua Viva Plántate En La Casa De Dios Junto A Ese Río De Agua Viva Es decir Junto A Jesús Que Es la Fuente Hoy En Día De Nuestra Agua Viva Plántate En Ese lugar Echa Tus Cargas Sobre el Señor Un Ejemplo Más Que Encontré Fue Job Job La Biblia Lo Describe Como Un Hombre Que Perdió Todo Y Quiero Que Leamos Job Capítulo 9 Verso 17 Si Hagan En Cuentra Antes Que Yo Recuerda Lectura Job Capítulo 9 Verso 17 ¿Por qué Me ha levantado Con Tempestad Y Ha Aumentado Mis Heridas Y Causa Dice Porque Me ha levantado Como Tempestad Y Ha Aumentado Mis Heridas Job Aparte De Que Había Perdido Todo Y Había Caído Una Trava Enfermedad En La Cuerza Rascaba Y Dice La Línea Que Sus Heridas Eran Más Grandes Job Se Sentía Quebrantado En Esa Tempestad Job Se Sentía Quizás Sin Ánimos Sin Fuerzas La Esposa De Job En Algún Momento Le Dijo Que Maldijera Dios Y Que Se Muriera Me Pero Job Fue Un Hombre Fiel Incluso El Mismo Escribe Y Dice Jehová Dios Jehová Quitó Sea En Nombre De Jehová Bendito Job No Desmayó Dijo Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Y Abunda El Pueblo De La Tierra No Le 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 Job En Medio De La Tempestad No Dudó Job En Medio De La Tormenta No Desmayó Aunque Estuvo A punto De Hacerlo Se Le 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 Orado Cada Día El Señor Incluso Job Se Nos Presenta Como Un Ejemplo Del Cual La Biblia Dice Que Él Pedía Perdón Por Sus Hijos Que Habían Pecado Job Todo Lo Que Estuvo En Sus Manos Lo Hizo Y En El libro De Job Al mismo Capítulo 42 Versos Del 1 Al 6 Fíjese Que Bonito Dice Este Pasaje Job 42 1 Al 6 Dice Respondió Job Y dijo Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Y Que No Hay Pensamiento Que Se Es 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 Pero Me Llama La Atención El Verso 5 Dice De Oídas Te Había Oído Mas Ahora Mis Ojos Te Ven Fíjese Como Dice Por Tanto Yo De Oídas Había Oído Al Señor Pero Ahora Mis Ojos Te Ven Como Ahí Reconoce El Gran Poder De Dios Cuando Fue Restalado Conozco Que Todo Lo Puedes Decía Jove Al Señor Conozco Tu Poder Ahora Conozco Que Estás Aquí Ahora Conozco Que Nunca Me Dejaste Casi Eso Le Decía Jove Ahora Por Tanto Dice Yo Ando Por Esto Es Es Por Tanto Yo No Soy Lo Que Pensaba Ser Decía Jove Jove Un Hombre Rico Pero Dios Lo Probó Y Al Momento Lo Restaura Hijo Ve El Gran Poder De Dios Yo Le Pregunto A usted Cuántas Veces Hemos Visto El Poder De Dios En Nuestras Vidas Lo Hemos Visto Miles De Vecas Nos Ha Librado De Los Accidentes Nos Ha Librado De Muerte Nos Ha Librado De Enfermedades Y Ahí Dios Ha Estado Con Nosotros Un Último Ejemplo Porque Sé Que Hay Varios Pero Un Último Ejemplo De Personajes Que Enfrentaron Tormentas Fue Pablo Y Este Lo Encontramos En Hechos 27 De 13 41 La Biblia Habla De Que Pablo Iba A Ser Encarcelado Pero Dice Que Pablo Con Los Soldados Y Con El General Van En El Barco Y En Medio De Ese Barco Viene Una Grande Empresar Y Un Viento Huracanado El Cuidón Ese Viento Huracanado Sopla En Contra Y Sabe Pablo Junto Con Los Soldados Y Junto Con El Ejército Estuvieron Navegando Por 14 Días 14 Días En Mar Cuando Parecía Que Todo Iba Bien Se Les Metió Otra Vez La Tempestad Se Hacía De Noche Y Dicen En Un Momento Los Soldados Dijeron Ya No Hay Nada Que Hacer Nos Vamos A Dejar Llevar Por El Viento Y Quiero Que Todo Se Acabe El Gino Pero Pablo Les Decida Tengan Ánimo Marones Coman Levántense Recorren Fuerzas Que Mar Catorce Días Con Sus Noches Yo le Pregunto A usted Cuanto Tiempo Está Pasando Con Su Tormenta Un Mes Un Año Cinco Años Cuanto Tiempo Y Cuantas Veces Hemos Querido Desfallecer Pero Dios Ha Estado Con Nosotros Por Eso Dios Nos Dice Y Nos Da Las Siguientes Recomendaciones Dice Como Número Uno Permite Que Jesús Sea Un Capitán Jesús Debe De Ser Nuestro Capitán Naturalmente Porque Jesús Nos Va Guiar Hacia La Salida Él Debe 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 Ser Nuestro Capitán Él Debe De Ser El Que Gobierne Nuestra Arca Número Dos No Temas Quiero Que Leamos Isaías 41 10 Que Es Lo Que Nos Dice Una Palabra Poderosa Amén No No Temas Yo Estoy Contigo Dice El Señor No Desmagues Porque Yo Soy Tu Dios Yo Soy Tu Dios Que Te Es Que Te Sostiene Yo Soy El Que Está Contigo De Tu Mano De 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 No Pierdas La Esperanza En Dios Romanos Capítulo Trece Versículo Trece Nuestra Hermana Esperanza Si nos puede Dar Lectura Romanos Capítulo Trece Versículo Trece Amén Andemos Como el Día Y Honestamente No hay En tonería No Es Romanos Trece Trece Romanos Menos Romanos Cinco Del Tres Al Cinco No Solo Esto Dimos Que Sabiendo Que La Divulgada Sabiendo Que La Divulgación Produce Paciencia Y La Paciencia Nueva La Nueva Esperanza La Esperanza No A Ver En Porque El Amor De Dios Ha sido Derramado En Nuestros Corazones Por El Espíritu Santo Que Nos Fue Dado Porque Cristo Cuando Aún Era Misericércoles A su Tiempo Subió Por Los Díos Dice 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 Que Nos Tengamos Paciencia Porque La Cueva Produce Paciencia Y La Paciencia Esperanza Y La Esperanza No Avergüenza La Esperanza No Es Avergüenza Aunque Aunque Nos Digan Como Nos Decían Como Le Decían Al Salmista Y Donde Está Tu Dios Dice Dice Salmista Diré Yo Al Alma Mía Como Dijo David Porque Te Abates Alma Aquí Dentro De Dice Salmista David Espera En Dios Porque Aún Le De La Bar De Salvación Mía Y Dios Mío Dice Salmos 91 2 Dice Dios Mi Refugio En Él Confié Romanos 12 12 Sufridos En Esperanza Gozosos En Las Tribulaciones Pero Constante En Oración Por Último Que Dios Nos Perfeccione Cada Día Y Nos Afirme En Las Tormentas Primera De Pedro Capítulo 5 Versículo 10 Al 11 Con Este Texto Quiero Terminar Pero Mientras Buscamos Este Texto Primera De Pedro 5 5 5 Del 10 Al 11 Dice Más Más Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A su Gloria Eterna En Jesucristo Después De Que Ayer Dice Hayas Padecido Un Padecido Un Padecido El Mismo Los Perfeccione Afirme Fortalezca Y Establezca Quiero Terminar 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 Con Un Relato Una Historia Que Quizás Algunos La Conocen Ya Y Esta Historia Sale Un himno Muy Hermoso Un Escritor Narra La Vida De Un Hombre Que Iba Caminando Con Cristo Sobre La Arena Dice Que En Un Momento Él Veía Las Vuelgas De Él Y Las Vuellas De Cristo Este Hombre Caminaba Con Jesús Pero En Un Momento Le Llegaron Las Luchas Y Las Pruebas Y Este Hombre Se Siente Tan Solo Que Le Pregunta Al Señor Jesús ¿Dónde Has Estado? Yo Solo Aquí Caminando Veo Un Par De Huellas Pero Este Relato O Esta Escritura Este Autor Dice Que Jesús Le Responde A Este Hombre Y Le Dice Si Tú Has Pasado Por Luchas O Los Momentos Difíciles Del Caminar Ya Ahí Estoy Contigo En Los Momentos Difíciles De Caminar Estoy Contigo Dice Que En Los Momentos De Luchas Ahí Estuve Contigo Dice Señor Jesús Yo Te Amo Y No Te De 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 Si Tan Solo Un Par De Huellas Tú Has Visto Es Porque Mis Brazos Te Llevé Y Ese Y Ese Relato Escribe Un himno Que Se Llam Las Huellas Y De Ese Es Un himno Muy Hermoso Que Después Lo Pueden Buscar Y Pueden Reflexionar En Ese Canto En El Dice Que Cuando Llegan Las Luchas Dios Dice Que En Sus Brazos En Los Cargan Así Es De Que Confíe En El Señor Que El Señor Te Fortalezca Que El Señor Te Afirme Que El Señor Te Perfeccione Y Quiero Dejarte Con Esta Palabra Así Es De Que Ponte De Pie Amado Hermano Vamos A Orar En Esta Hora De Una Ofrenda De Palmas Al Señor De Una Ofrenda De Palmas Al Señor En Esta Hora Dios Nos Llegamos De Pie Y Vamos A Orar En Esta Hora Y Decimos Señor En Esta Hora Gracias Por La Palabra Que Tú Me Has Dado Señor